Síguenos, síguenos. Vamos rápido. ¿Se bajó? ¿Se bajó la frente? Atido. Atido. Pero no siento que vaya a 200. En partida. Yes, sir. Yes, sir. ¿Cuánto me queda? Para ti, 80 partidas más. Nos queda un ratillo más, eh. Acabamos de empezar, pero no sé si dure más. Bueno, no sé si yo dure, porque me va mal. Joder. Se matan el edificio acá. Vale, lo veo. Vamos para allá. Vamos para acá, se están pegando. Hay un Gulag volándolo, ¿viste? Lo veo, lo veo, lo veo. Ah, es que acaban de terminar. Mataron a la corona o no ha terminado una vez. Pero lo han matado. Tienes placa. Tienes placa. Están aquí cerca, eh. Están puñeados. Están puñado una mano. Así. Espera. Espere, espere, espere. Ponga placa que me traje. Me tengo... Oleado. Lo siento, lo malo. Veo 2 con la copeta. Hasta vida, hasta viola. Te lo hace. No hay, creo que el tercero no está aquí Acaban de pedir caja La pidieron arriba la caja Pero creo que la van a coger y la va Dentro con silencio mortal por el medio Yo estoy subiendo las escaleras Mierda, aquí había uno Arriba Aquí había uno ¿De dónde? Uno, mismo sitio, estaba matando Aquí había uno Aquí, aquí, buena Gente en la casa de enfrente Sí, la vi, la vi Voy a ir a comprar agua Tiro agua Está solo, man Una batida Quedan los de al frente Batido, una al frente Pusheo Tiene que haber otro aquí dentro Llevo un tiro más No estaba viviendo ¿Pero puedes hacer tú eso? Quedan los de al frente Queda uno por aquí abajo Tiene que haber muerto Vale, lo veo ¿Dónde? Al frente, abatido uno Abatido otro No puedo que matara al mío ¿Y el ponte dónde está, bro? Ahí dentro Compró UAV, cómprate auto No está por el coche Son tres Son tres No veo en tu cabeza Sí, no, sí, no Vamos rápido Te ha bajado, te ha bajado Atido 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 Seguimos vivos Seguimos vivos Los dos Exacto Es que no veo con tu puta Cajenta, ¿sabes? ¿Cuál de las dos? La más grande La de abajo Está lleno, ¿eh? Va lleno, va lleno Uno recado Vale Aquí va uno El vehículo se ha habilitado Sí Tiene fantasma Tiene fantasma ¿Me puede venir a echar una ayuda aquí? Sí No tengo vehículo No, 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 no Me disparo Aguanta, aguántale Aguanta Están por los hangares Por el hangar de atrás ¿Hangares? Sí, por donde tú Dejaste la marca Aquí hay uno Bueno Hay mucha peña Tiene que tener que cruzar, ¿eh? ¡Hostia! Tengo caja de munica Me han pegado Sí, te la pegaron Y nos disparan de atrás también, bro Qué asco Uno en medio ya Crackeado Ah, tío Tipo, nos disparan de atrás también Cuidado No tengo balas Toma balas No han matado a estos De atrás No, los de adelante Eh, tren, 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 tren Un equipo Nah, pero esto es una locura Tiene demasiada gente No, los de... No Me he apuntado con Franco Me he apuntado con Franco Al frente mío Aguántale, aguántale, aguántale Vale, lo veo Me da No, no lo veo, no lo veo ¿Ha cruzado? Está en la roca Ahí No está el loot ese Te lo haces Está ririendo, sí Buenísimo Su madre A un tiro ahora La muerte Aparicia Si, tío Nos hemos tirado aquí Tío Tío Ahora tenemos el libro Tío La M13 Sí Mira gente Aquí Tengo una Tengo una ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, no sé Estoy en la zona Pero no puedo lanzar Está atrás tuyo En la casa No lo veo, tío Más, 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 más Otro más Otro más Entra Más adelante, más adelante Mira lo que hay adelante Mira lo que hay No les veo, bro Ah, se esta matando con los al frente Si, 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 estamos pa'lante, entiendes Los veo en una puerta Blanco, crackeado Vamonos, seguimos O sea el moro, o sea el moro Si, si, se lo va a ser Una gente al frente tambien aquí Voy a ir a comprar UAV y a ataque a ellos Vienen al frente Me apuntan con Franco, no Necesito que dispares más Tiro ataque a ellos, si te pones sexto Tiro el ataque a ellos a ti ¡Un rato de la balón! ¡Tiro el ataque a ellos, si, 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 si! ¡Suscríbete a ellos! ¡Suscríbete!